Dignificar el cuerpo por medio del movimiento fue el principal motivo de la pieza dancística Casa, que el colectivo Aquelarre presentó en el Museo Archivo de la Fotografía en el marco del primer encuentro de danza tradicional y folclórica de la Ciudad de México. Pretendemos hacer una transformación de la oferta educativa que tiene que ver con profesionalizar la enseñanza en la danza tradicional mexicana. Entonces, pues qué mejor contacto que hacer un encuentro para poder convocar a otros docentes de otras escuelas, a otras visiones, para poder integrar visiones distintas de lo que se piensa que debe ser la formación de la enseñanza en la danza tradicional mexicana. Los intérpretes de casa iniciaron sus movimientos en la planta baja y paulatinamente fueron subiendo hasta ocupar los tres niveles del museo. La presentación está basada en la danza de las Inditas, de Huejutla y Hidalgo. Ellos fueron parte de la convocatoria que se lanzó para celebrar los 80 años de la Escuela de Danza de la Ciudad de México. La Escuela de Danza de la Ciudad de México justo nace aquí en el seno del Centro Histórico y tuvimos la fortuna de que varios museos nos albergaran y vamos a cerrar este circuito el 15 de diciembre aquí en San Ildefonso, el Museo de San Ildefonso, justo pensando en que haciendo este circuito de recorridos de todos aquellos que mandaron sus propuestas y que quedaron como esta compañía de aquelarre seleccionados, pues puedan presentarse en los diversos espacios. Además, para este primer encuentro también se plantearon una serie de diálogos, conferencias magistrales y talleres en torno a la danza. De aquellas personas que tuvieran una metodología innovadora, alguna danza que compartirnos al seno de la escuela, entonces lo abrimos para tener una tarde de convivencia con nuestros maestros y alumnos, para compartirnos como estas, o una idea sobre lo que es la danza tradicional o la experiencia después de haber estado en la escuela, cómo es la vida profesional, cómo es estudiar saliendo de nuestra escuela, en otras escuelas, etc. El primer encuentro de danza tradicional y folclórica de la Ciudad de México culminará el 15 de diciembre en el Museo San Ildefonso a las 12 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.